En este momento estoy en un proceso de nacimiento, de renacimiento. ¿Cuál fue el primer sentimiento que convivió en vos cuando pasó lo que pasó, aquella condena social, de la justicia también? ¿Sentimiento de bronca, arrepentimiento? Todo. Incertidumbre, miedo, bronca, resignación, aceptación, resiliencia. Pero cuando uno empieza a mirarse a sí mismo, lo que vos también o cualquier persona empieza a mirar a sí mismo, encontrás poblada tu vida de situaciones que se llaman errores, para decirlo de alguna manera, que es el lugar donde uno se experimenta. Todos los seres humanos, de alguna manera, en algún momento necesitamos derrumbarnos, caernos o morirnos para volver a nacer. Y entonces el inconsciente de alguna manera te tiende trampas como para poder generar las condiciones de que ocurra esa muerte a algo, ¿no? Algo en ese momento en mí tenía que morir. Morí socialmente y eso me sirvió también para dar lugar a nacimiento a otro ser. Vos hablabas, entre comillas, de error. ¿Considerás lo que dijiste fue un error haberlo dicho o fue un error haberlo dicho en ese contexto? Explícame, decime vos, contame cómo podés acertar en la vida en general si no, primero no transitás el camino del error. En vez de someter, por ejemplo, no es la palabra someter, sino exponer ideas en un intercambio donde el equivocado dice, uy sí, el otro le dio luz, se equivoca y dice, bueno, voy a tomar lo que vos me dijiste porque estaba en una equivocación y me diste luz y estoy aprendiendo. Mirad qué copado sería si eso sucediera en el Congreso, en los medios de comunicación. No, pero cada vez que una persona piensa distinto o diferente, es demonizado, cremado, colgado en una plaza y si es posible hacerlo desaparecer. Y yo soy un ejemplo viviente de una persona que atravesó esa brutalidad con que los medios de comunicación y la cultura en general está condenando a los pensamientos diferentes, a las expresiones diferentes. No, porque no estás, no hay tanta gente que te quiere aconsejar y no saben cómo ponerse en tu lugar. Abrí tu corazón, que te quiero escuchar